Tengo que yo agradecer y mucho a nuestro magnífico rector Oscar Heredia Vargas, que es la autoridad máxima de la universidad que ha apoyado, como en ningún otro tiempo, a nuestra carrera contaduría pública. Gracias, UNSA, porque si tú no fueras, el conocimiento estaría solo en manos de los ricos, burgueses, opresores y seríamos presas fáciles del sometimiento. Hace 53 años un grupo de visionarios, de educadores y líderes se unió para formar esta carrera con el objetivo de formar a individuos capaces de enfrentar los cambios y las demandas constantes en el mundo y financiero. Desde entonces hemos estado comprometidos con la excelencia académica y la formación integral de nuestros estudiantes, futuros profesionales. ¡Libre, colombia, de los aviones al día! ¡Adelante contra el día! ¡Gracias!